Además de cómo la policía judicial le cayó a talleres de motocicletas y pues hubo buenos resultados. De cómo el procurador de justicia Agapar Armando García Torres desmiente al presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex. Y de una volcadura aquí en Chetumal en la avenida Morelos con Bugamilias. Además el clima, los robos y mucho más aquí en Línea de Fuego. Estamos a la dirección. A partir de... Usted queda en medio de... La Línea de Fuego. Lo más reciente y destacado en la nota roja. Treinta minutos de descarga informativa con los hechos ocurridos en nuestra ciudad y sus alrededores. Aquí comenzamos en La Línea de Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Habemos, Ombudsman. Por fin, hoy en el Congreso de la Unión... Perdón, en el Congreso del Estado se dio a conocer el nombre del nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De acuerdo con el comunicado que envió el Poder Legislativo, señala que con el respaldo de más de dos mil ciudadanos y el voto unánime de las diputadas y diputados de la decimacuarta legislatura del Congreso de Quintana Roo, el ciudadano Harley Sosa Guillén fue electo como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a través de un proceso sin precedentes que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general. Fue el diputado Sergio Bolio Rosado, presidente de la mesa directiva, quien tomó la protesta a Sosa Guillén, el cual ocupará el cargo para el periodo dos mil catorce, dos mil dieciocho. Fue el diputado Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión Estatal de Quintana Roo, presidente de la Comisión Estatal de Quintana Roo. No se lo comprobamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entre algunas personas que señalaban que sí hay cargada, que si no hay cargada, que si documentos falsos, etcétera, por fin, pues hoy la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues se está estrenando nuevo presidente en el, precisamente, en el, en la personalidad de Harley Sosa Guillén. Rutelli, tú de Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, mi nombre es Rutelli, y como siempre estaremos al pendiente del clima. Sí, ni siquiera yo aquí escucho, fíjate. Sí, te escuchas. ¿Sí? Te debes pegar más en el micrófono. Ah, ah, ya, arriba el micrófono, ¿no? Como diría Paco Stanley, el difunto Paco Stanley. Así, arriba, mami, así. Bueno, pues buenas tardes, Ángelito. Rosa María Rosa. Un gusto estar con ustedes dos, la verdad, con ustedes voy a quedar, pero arrugadita de la cara, ¿eh? Puro reír, pura risa con ustedes. No, 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 no se eche la culpa de los estragos del año. Si apenas tengo veinte. Veinte minutos aquí en cabina. Ándale, ándale. Sí, definitivamente. Vamos a nuestra primera pausa comercial, mi nombre es Ángel del Ángel Baeza, y pues vamos a estar aquí media hora platicándoles de todo lo que ha acontecido en cuanto a información policiaca se refiere. Regresamos. Esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. Ante los cambios fiscales en el país, es necesario depositar la confianza en los profesionales en la materia. El despacho contable y escritorio público al Puche Briseño, te ofrece el servicio de escritos. Llega dos y cuatro acturas, además de trámites ante municipio y hacienda, facturación electrónica, arrendamiento y más. Avenida, es número treinta y uno, letra F, casi esquina con otompe blanco. Teléfono, uno veintinueve, treinta y dos treinta y nueve. Calidad y seriedad. Despacho contable y escritorio público al Brisa. Ven a disfrutar tu cerveza favorita, sabrosas botanas y atención de hermosas chicas. En Bar La Picuda, con su nueva administración. Te esperamos a partir del mediodía, con música viva, al ritmo de son caribeño. Calzada Veracruz, número trescientos, esquina Justo Sierra, donde tú ya conoces. El mejor lugar para compartir con los amigos. Bar La Picuda. ¿Quieres probar el mejor pescado al mojo de ajo? Restaurante Cocal Che Bahía, en el Boulevard Bahía, kilómetro dos punto cinco, entre la universidad y Calderitas. Además, pescado frito, ala mantequilla, filpín, ceviches, cocteles y nuestras sabrosas empanadas de queso de bola con chaya, cazón, frijol, carne molida y más. Abrimos sábados y domingos, así como en días festivos, de diez de la mañana a seis de la tarde. Cocal Che Bahía, rico, higiénico y económico. Atendidos voces propietarios, Videlma Castillo y Víctor Madera. Regalar sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nuevo ochenta y tres once, nueve veintinueve veintiocho. Buena Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en. Las palmeras, pescados y mariscos. Calle Raudales, ciento noventa y uno con corosal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, uno cuarenta y cinco cero nueve diecisiete o al WhatsApp, nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno. Laboramos todos los días de diez treinta de la mañana a seis de la tarde. Las palmeras, pescados y mariscos. Píntame. Pinturas Ultracolor. Especializados en pintura para automóviles de las mejores marcas como Diamond y todo el ramo decorativo. También contamos con artículos para carpinteros, selladores, barnices, foliuretanos, reductores y más. Avenida Calzada Veracruz, número cuatrocientos quince. Esquina CNC, frente al Mercado Nuevo. Atención personal de su propietario, Rubén Alvarado. Pinturas Ultracolor. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Ya regresamos, vámonos con el clima de este jueves y lo que nos espera para el viernes, Ruteli. Pues Ángel, quiero iniciar diciendo que tendremos un inicio de primavera muy caluroso, ya que las temperaturas podrían estar entre los treinta y treinta y cuatro grados centígrados o incluso hasta más. Y todo esto debido a una onda cálida que durará una semana. Y eso no es todo, Ángel. Al parecer, en nuestra zona sur se sentirán las temperaturas más elevadas, principalmente este fin de semana. Hoy y mañana también habrá posibilidad de lluvias, pero principalmente en la zona norte del estado. Para Otompo y Blanco y Bacalar, se espera cielo mayormente soleado, una temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados, una mínima de veintidós grados centígrados, vientos predominantes del este sureste de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. Y en este momento nos encontramos a veintiocho grados centígrados cuando son las seis de la tarde con otra vez mi Black Burry. Otra vez se falla. A ver si me vas regalando uno. Cuando son las seis de la tarde con ocho minutos. Mejor te voy a regalar un reloj de diez pesos. Tienes mejor hora. Es que está buena la rola, me han ganado de hablar, pero quiero seguirle escuchando. Si quiere cantar, amenaza con cantar. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a comentar. Tranquilos, tranquilos. Mi voz es aterciopelada. Bueno, les voy a contar del asalto. Sí te creo lo de los pelos. Es mi voz con terciopelo o concierto pelo, que no es lo mismo. Bueno, esta vez el asalto fue allá en la calle Isaac Medina y Susano Sánchez en el fraccionamiento Los Almendros en un centro chelero, en esos que se llaman Cervefast. Resulta que los agentes judiciales que llegaron al sitio entrevistaron a Género Omar Celis Chablé, de 23 años de edad, quien dijo que momentos antes, aproximadamente a las tres de la mañana con quince minutos, arribaron al sitio tres, perdón, un individuo con tres envases de misiles. O sea, así abrazaditos, porque no creo que los lleven, bueno, pues abrazaditos los tres misiles. Y le pidió precisamente estas empresas locales cierran el lugar y dejan solamente la herrería y una ventana por donde te despachan. Creo que el rata es flaco porque al momento que Género Omar toma los envases para ir a despacharlo, el rata aprovecha y se escabulle dentro de esta ventana, amenaza a Género y le solicita, le exige que le dé toda la lana de la venta. Por lo que se llevó dos mil quinientos pesotes y luego, pues así como vil rata que es por cualquier rendija, de nueva cuenta se salió por donde entró y se peló porque afuera lo estaba esperando otro, otro animal de esta, de este tipo. Y finalmente le regalaron los tres envases al chavo porque si lo dejaron, pues se llevó dos mil quinientos. También hubo un robo, esto allá en la calle Xcalac con Avenida Bugambilias de la Colonia Ley Federal de Aguas, quien solicitó el auxilio es Leóni de Narváez Sánchez de treinta y cuatro años de edad, quien informó que a su hijo, un chavito de dieciséis años de edad, le habían dado baje con su teléfono celular, un Samsung Galaxy S3. Ellos están caros, ¿verdad? Tú que sabes de celular, ¿cuánto cuestan esos? Pero, ¿qué versión? ¿El mini o el grande? Pues no sé, el Samsung Galaxy S3, el más barra, ¿cuánto cuesta? Como cuatro mil pesos. No, el S3 Mini está como en mil quinientos, dos mil pesos. Pero un S3 ya normal está como en cuatro, cuatro quinientos. Bueno, pues al chavo le bailaron uno. Y para colmo, un americanista. Digo, con todo respeto a los amigos de la América, pero de esa calaña son. Está bien que se la hayan robado si fuera americanista. Dice, forcejeó con el sujeto, quien logró quitarle una playera de color amanidillo con el logotipo de la América. Y bueno, finalmente le robaron. A Omarcito le robaron su teléfono. Ay, mi vida. Otro, aquí sí salieron abusadas las empleadas. Fueron una farmacia Iza, en la avenida Francisco y Madero con Bugambilias. Allá en, hay una farmacia Iza en la mera esquinita. Resulta que llegaron tres individuos, bajaron de un carro. Y pues, ni tardas ni perezosas las empleadas, entre ellas Scarlett Watson Mendoza. Ya habíamos dado informes, ¿te acuerdas? En alguna ocasión que a ella la habían asaltado. Pues, notó a estos tres individuos con cara de ratones. Hicieron como, ella y su compañera, como que la virgen les hablaba y salieron de la farmacia. Y los ratos, pues, como ya no había nadie a quien asaltar, pues, como que le sacaron, regresaron a la parte posterior del inmueble, subieron a un vehículo Nissan Zuru de estos tipos viejitos y se pelaron. Pero sí eran ratas, porque antes de irse, mostraron un arma de fuego a las empleadas que ahí estaban afuerita haciendo, digo, se salvaron, ¿no? Sí. Y de las cosas se realizó el operativo, pero bueno, finalmente no se logró la detención debido a las pocas características que brindaron. Y también ayer resulta que se registró un robo, fue aproximadamente entre las tres, cuatro de la tarde. Allá Bacalar se tuvo conocimiento que en el poblado de Limones se había encontrado un taxi que había probado. Entrevistaron los elementos policiacos a Daniel Solís Ancona, de 29 años de edad. Bueno, pues, quien señaló que es de Carrillo Huerto y con relación a los hechos, dijo que tres individuos le solicitaron su servicio de taxi en Carrillo para que los lleve a Majahual. Por lo que dio a llevarlos a dicho poblado, pero un kilómetro antes de llegar a Limones, le pidieron que se detengan porque querían orinar. Y bueno, pues, cuando bajó, perdón, detuvo su marcha, uno de ellos lo golpeó en el rostro y bueno, pues, al notar que era un asalto, el amigo taxista Daniel Solís Ancona bajó y los ratas se llevaron su vehículo, un zuru color blanco, con placas 3757. Con, bueno, pues, finalmente se pusieron a buscarle y fue hallado precisamente allá cerca de Novec. Ahí cerquita encontraron este vehículo y bueno, pues, fue agraviado de interponer su denuncia y el taxi fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. También tenemos por allá nuevos inquilinos del Cerezo, Rutele. Así es, Ángel, la comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Judicial informó que detuvo a Ramiro Domingo Canul Rodríguez en cumplimiento a un mandamiento emanado del juzgado segundo penal por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que se sigue en el expediente 434 del 2013. De igual forma, fue puesto a disposición del juez segundo penal, Giorgi Giovanni Hernández Camal, el cual con base en la causa penal 270 del 2013 es probable responsable del mismo delito. Asimismo, fue cumplimentada orden de aprehensión en contra de Norma Chulintec por el delito de daños culposos de acuerdo con el expediente 291 del 2013 del juzgado primero penal de primera instancia. Y terminamos con Ricardo González Alcocer, que se le cumplimentó orden de aprehensión como presunto responsable del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que se sigue dentro del proceso 468 del 2013 del juzgado segundo penal. Cada uno de los implicados fue certificado médicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y luego trasladado al Cerezo de Chetumán. Hay nuevos inquilinos, tres de ellos por allá, ¿cómo dijimos ayer? Homicidio en grado de tentativa. Estaban matando de hambre a los chicos y bueno, pues... No dieron para la papa. Sí, no dieron para la papa. Les voy a comentar, se les apareció el diablo en pelotas a los talleres de motocicletas. Resulta que con la finalidad de ubicar motocicletas con reporte de robo o que sean empleadas para cometer hechos delictivos y con esto de los motorratones que han estado, pues, robando por todos lados, ¿no? Resulta que elementos de la Policía Judicial del Estado, de la Policía Municipal Preventiva y fiscales del Ayuntamiento de Otompe Blanco desplegaron un operativo en la capital del Estado donde se clausuraron cinco talleres por no contar con su documentación así como se pusieron a disposición del Ministerio Público cuatro motocicletas y un go-kart, esos carritos, ¿no? Pequeñitos, creo que con motor de motocicleta, ¿no? Sí. Como el que estaba allí en el estacionamiento de una... Sí, sobre la constituyente, se hablaba de la multiple. Bueno, el director de la Policía Judicial en la zona sur y centro de Chetumal Didier Felipe Vázquez Méndez informó que tras detectarse varias motocicletas robadas mediante operativos que se realizan en coordinación con diferentes corporaciones policiales se determinó realizar inspecciones en talleres, pues en estos lugares es en muchos casos donde se alteran los mismos. Durante la movilización se revisaron un total de siete talleres donde se aseguraron cuatro motocicletas, dos por portar placas sobrepuestas, dos por tener el número de serie alterado y una por tener reporte de robo. Las cinco unidades quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común para los trámites correspondientes. Por su parte, la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento clausuró cinco locales por no contar con su documentación en regla e incurrir en diferentes irregularidades. Bueno, de las cosas que se dan, ¿no? Finalmente, motocicletas, robocops, robertos, o como usted le quiera llamar, pues ya están a disposición del Ministerio Público. Si a usted le han robado una, vaya a ver si no es una de esas, ¿no? Chance. O por lo menos una parte que las desarman y las vuelven a armar, pues chance. Se termina llevando seis motocicletas. O por lo menos su motor, su manubio, su descanso. Son seis motocicletas. Tenemos por allá recomendaciones, Rutely. Pues nuestra amiga Priscila, ay, siempre esta Priscila, Priscila Briseño, nos invita a su curso de elaboración de pastel de tres leches, Angelito. Este jueves 27 de marzo a las seis de la tarde, con material y recetario incluido por doscientos cincuenta pesos. Todo esto puede pedir información con nuestra amiga Priscila Briseño, al nueve ochenta y tres once nueve veintinueveintiocho. ¡Lo logré! Y también pueden inscribirse en Nápoles, entre Carranza y San Salvador, el lugar donde encontramos los mejores postres y pasteles de Chetumán. Nueve ochenta y tres once nueve veintinueveintiocho, para mayor información con Priscila Briseño. Así. Y pues para elaborar pastel de tres leches, de los más sabrosos que hay. Sí, sí, no, no, delicioso, y es de tres leches. Sí. Bueno, vámonos, un corte antes, si ustedes, no sé ahora cómo se le llame, yo me quedé cuando se llamaban pequeños contribuyentes, o si usted está buscando un contador de confianza, y con este rollo de las nuevas disposiciones fiscales, acuda al despacho, control y escritorio público, al Brisa, en la avenida Benito Juárez, esquina con Otompe Blanco, en donde va a encontrar el mejor servicio, por supuesto, la asesoría que usted requiere, y que seguramente, seguramente, pues va a dejar en claro muchas cosas. Hay el buen amigo Sixto Alpuche Briseño para usted, y por supuesto le ofrece también una gran gama de servicios, arrendamiento de locales, elaboración de las facturas electrónicas, y bueno, muchas, muchas otras cosas más. Acuda al despacho contable y escritorio público, al Brisa, del contador Sixto Alpuche Briseño, allá en la avenida Benito Juárez, esquina con Otompe Blanco. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. Ven a disfrutar tu cerveza favorita, sabrosas botanas, y atención de hermosas chicas, en Bar La Picuda, con su nueva administración. Te esperamos, a partir del mediodía, con música viva, al ritmo de son caribeño. Calzada Veracruz, número 300, esquina justo sierra, donde tú ya conoces, el mejor lugar para compartir con los amigos. Bar La Picuda. Ante los cambios fiscales en el país, es necesario depositar la confianza en los profesionales en la materia. El despacho contable y escritorio público, Albrisa, del contador Sixto Alberto Alpuche Briseño, te ofrece el servicio de escritos, llenado de formatos y facturas, además de trámites ante municipio y hacienda, declaraciones fiscales, facturación electrónica, arrendamiento, y más. Avenida Benito Juárez, número 31, letra F, casi esquina con Otompe Blanco. Teléfono, 1-29-32-39. Calidad y seriedad. Despacho contable y escritorio público, Albrisa. Si buscas 15 años, bodas, bautizos, y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza, y deja todo a los especialistas, ya que contamos con completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, 9-83-75-244-31. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales, 191, con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, 1-45-09-17, o al WhatsApp, 3-12-5-18-71. Laboramos todos los días de 10.30 de la mañana a seis de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Engalane sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso. Pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de Coffee Break para sus eventos. Informes al nuevo 8311-929-28. Buen Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Pintame. Pinturas Ultracolor, especializados en pintura para automóviles de las mejores marcas, como Diamond y todo el ramo decorativo. También contamos con artículos para carpinteros, selladores, barnices, poliuretanos, reductores y más. Avenida Calzada Veracruz, número 415, esquina CNC, frente al Mercado Nuevo. Atención personal de su propietario, Rubén Alvarado. Pinturas Ultracolor. Para mantenerse informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Ya regresamos. Les voy a comentar que de acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex a nivel nacional, Hernán Cordero, bueno, pues las estadísticas de extorsión se han disparado 10 veces en los últimos cuatro años, colocando a Quintana Roo en los primeros lugares a nivel nacional, junto con delitos de homicidio y secuestro que son de alto impacto. El líder empresarial refirió que la extorsión que se ha venido dando en el Estado, en donde se han reportado dos o tres casos relacionados ya directamente con el turismo, es muy grave y hoy en día el Estado se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, de acuerdo al número de habitantes. Con relación a estas declaraciones, el Procurador General de Justicia, Gaspar Armando García Torres, bueno, pues se lamentó o señaló de irresponsable las declaraciones vertidas, porque pues dijo que no hay fundamento alguno, habló precisamente sobre esta situación, dio pues estadísticas fundamentadas, dijo lo siguiente. Mira, como Procuraduría nosotros sí estamos algo sorprendidos de la información que ha dado a conocer esta persona, que no es el dirigente de ocuparme, se ha entendido que forma parte ahí de una de las comisiones dentro de esta agrupación empresarial. Nos llama la atención que toca a la entidad incluso en primeros lugares y habla de secuestro, habla de extorsiones, habla incluso de impunidad en función de los asuntos, cuando esto es una cuestión totalmente falsa. Me parece en ese sentido sinceramente muy irresponsable este tipo de señalamientos. Bueno, es lo que señaló el Procurador de Justicia, dijo que en el caso de los secuestros virtuales o extorsiones, pues ni siquiera alcanza el 1% en la incidencia delictiva estatal, es el punto 87, habló también de los homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, en el cual dijo que hasta el momento solo hay uno que se relaciona precisamente con esto en la entidad, los otros han sido por motivos personales, venganzas personales, cuestiones pasionales y otro tipo de situaciones. Y bueno, pues explicó que los resultados que se han dado en la presente administración son gracias a la coordinación con instancias estatales, federales y municipales que dejan en claro que se realizan acciones concretas para combatir la delincuencia y así otorgar la garantía de seguridad tanto a los habitantes del Estado como a los habitantes. Hay accidentes, Rutelli. Sí, Angelito, hoy por la mañana, un poco antes del mediodía, elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos a la Dirección de Tránsito, tuvieron conocimiento de un accidente automovilístico ocurrido sobre la avenida Centenar, esquina Francisco Zarco, en la colonia Adolfo López Mateos. Al arribar al lugar, se entrevistaron con Guillermo Ordaz Reyes, de 50 años de edad, conductor del automóvil compacto marca VW tipo Jetta, color gris, con placas de circulación URK 250B del Estado, quien mencionó que circulaba en preferencia de paso sobre la avenida Centenario en dirección de sur a norte, o sea, yendo para Calderas. Cuando al llegar al cruzamiento con la calle Francisco Zarco, intempestivamente invadió su carril la camioneta marca Toyota tipo pick-up, color blanca, placas de circulación MT-12-261 del Estado de Michoacán, conducida por Vanessa Elena Partida Partida, de tres años de edad, la cual circulaba sobre la Centenario en dirección contraria al primer vehículo, pero al llegar al cruzamiento antes indicado, efectuó una volvida en U, intentando introducirse a la gasolina que se encuentra en dichos cruzamientos, por lo que fue impactado en su consultado derecho por el primer vehículo, ocasionando que girara 180 grados. O sea, quedó en sentido contrario. Así es, y del fuerte impacto resultaron lesionados Emanuel y Angélica Mariana, partida a partida, de veintiuno y diecinueve años respectivamente, quienes viajaban de acompañantes en la camioneta, quienes fueron valorados por paramédicos de la U, siendo trasladados al Hospital General para su atención médica. También hubo otro accidente muy aparatoso, esto también fue hoy por la tarde, elementos de tránsito verificaron el reporte de un accidente, José María Morelos con bugambilias de la colonia Las Casitas, llegaron y verificaron que se trataba de un vehículo marca Atos, un taxi con número económico 12 placas de circulación 61-17 PV, que estaba de cabeza, literalmente, estaba volcado este vehículo. Entrevistaron en el sitio al conductor, quien señaló que, bueno, pues estaba transitando tranquilamente sobre la Morelos, de preferencia de paso, y un vehículo Nissan tipo Tsuru, pues no respetó, ni el ser Jesús Jiménez Santos, se llama el conductor del taxi, no respetó el Tsuru su alto total, lo impactó y, bueno, provocó que se volcara. Posteriormente, el conductor del Tsuru se dio a la fuga sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Laguna de Bacalar, allí precisamente lo encontraron. O sea, se dio a la fuga y allí lo encontraron, en Emiliano Zapata con Laguna de Bacalar, en donde, ¿qué creen? Otro accidente. O sea, en su intento de fugarse, pues le golpeó otro vehículo, se trata de un vehículo Berna color gris, UT 9312, conducido por Wilbert Menéndez Castillo, de 31 años de edad, solo que este se puso más abusado y como no volcó, pues lo alcanzó, lo entregó a los policías. Resulta que el responsable dijo llamarse Federico García Razo, de 51 años de edad, que es proveniente de Sergio Botrón Casas, y andaba, evidentemente, ebrio. Por eso, le pegó al taxi, le pegó al Berna, y no al Berna, de aquí al vehículo Marca Berna, y bueno, pues ahí lo agarraron, y pues está a disposición de las autoridades correspondientes. ¿Qué cosas, no? Por andar ebrio. Acabo de ver las imágenes, y la del taxista, sí, la verdad estuvo fuerte. Afortunadamente, no hubo lesionados, todo quedó en daños materiales, y un buen susto, y unas nuevas boxers, rotruzas para el taxista. Sí, la verdad, tendrá que ir a comprar unas nuevas, y pues de ahí no pasó más, afortunadamente. Me está saludando como reina de la primavera, o ya me está escribiendo. Este, adiós. Bueno, adiós por tele. Bueno, pues. Arriba, arriba, abajo. Pues, ya nos vamos, y los dejamos en la mejor programación, o con la mejor programación de La Poderosa, 99.3 FM, y nos escuchamos mañana, Angelito. Gracias, escúchenos mañana, visite nuestra página de Facebook, Línea de Fuego Chetumal, gracias a la bestia en los controles de La Poderosa, en www.podrosa.com.mx, y www.quebuena.fm, Salomón Pérez, el gallito, y nombre de Ángel del Ángel Baez, vámonos a la pibuda, 20 barros de la cerveza, de lunes a sábado, baratísimo, nos vamos para allá. Órale, pues, gracias, buenas tardes, cuídese mucho. ¡Suscríbete al territorio maya! ¡Suscríbete al territorio maya!